Buenos días. Es un placer para mí abrir esta jornada sobre industrialización del proceso constructivo con un salón tan lleno de gente que da gusto ver. Justamente en el Instituto este año celebramos el 80 aniversario de la Fundación. Os invito a que entréis a la página web del Instituto, veis los actos que a todo lo largo de este año se van a celebrar. Pero estudiando la historia del Instituto en estos 80 años se ve claramente como la tarea de difusión del conocimiento es una parte fundamental en la labor del Instituto. Siempre lo ha sido así y espero que lo siga siendo. Y divulgación no sólo de las labores desarrolladas en el propio Instituto, en nuestra propia investigación, sino también abiertos a que todo el sector venga aquí a ofrecer las innovaciones que puede producir. Es por tanto un honor para mí estar aquí abriendo esta jornada. Y en particular es mucho más cuando el tema en que se trata es la industrialización, que es un tema que es bien querido por el Instituto, que lleva muchos años trabajando y, como tendréis ocasión de comprobar a continuación, con aportaciones realmente importantes y, además, en un acto organizado con la Asociación Española de Calidad. Si no me equivoco, yo creo que el Instituto fue uno de los fundadores de este grupo de trabajo de industrialización de la construcción. La participación del Instituto en esta asociación ha sido importante desde muchos años. Personalmente, yo también soy miembro de otro comité de esta asociación. Entonces, para mí, un honor estar aquí con todos vosotros, acompañado por el presidente del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de la Calidad de Javier Serra, bien conocido de todos nosotros. Entonces, sin más, les doy la bienvenida. Estoy seguro que va a ser una jornada interesante y que espero, para los que no conozcan más del Instituto, que sea el inicio de un mayor conocimiento del Instituto. Nada más. Que disfruten este día. Muy bien, gracias. Buenos días. Yo también me siento muy honrado y muy agradecido por esta invitación que nos han formulado los organizadores y por la alegría que me supone a mí estar de nuevo en contacto con esta asociación de la calidad que me trae buenos recuerdos y particularmente por aquellas reuniones que tuvieron lugar durante los años 80 en esta misma casa donde nos reuníamos y donde aprendimos tanto en una época donde se prepararon unos documentos como el libro blanco, el libro verde de la construcción de la calidad de la edificación en España, con personas o personalidades como Antonio Garrido, Cosme Mazarredo, García Mesegué, en fin, personas de las que fuimos aprendiendo muchísimo. Bueno, la Asociación Española de la Calidad, que ya tiene más de medio siglo y eso es un gran éxito en éxito en este momento, pues nos enseñó a todos los que hemos dedicado nuestro tiempo y vida en la administración al fomento de la calidad, a su regulación muchísimo y tenemos que agradecerle que de nuevo pues hoy nos nos traiga aquí, pero no sólo para recordar los tiempos pasados que fueron aquellos y no para hablar de lo que suponen los retos actuales de la sostenibilidad, por ejemplo, es el vector que hoy en día nos mueve. Yo creo que la sostenibilidad la teníamos en nuestra mente, aunque no habláramos de ella, cuando promovíamos la calidad, una calidad que significaba que el edificio tuviera menos fallos, menos problemas, si fuera más durable, si hicieran las cosas con mayor eficiencia y competitividad, eso al fin y al cabo es hacer que un edificio que ha de durar pues un tiempo determinado pues logre llegar a esa vida útil en buenas condiciones. Eso es hacerlo sostenible sin duda. Hoy en día tenemos nuevos retos, la eficiencia energética es uno de ellos o se va a tratar aquí. La industrialización requiere pues nuevas herramientas como el BIM que se está desarrollando y de una manera imparable en todo el mundo. Nos congratulamos de que hoy se hable también del BIM que como sabe muy bien la gente del instituto pues seguimos apoyando como un estándar para comunicarnos de forma electrónica en los proyectos y como decía felicitarnos que sea esta casa de nuevo como lo fue en aquellos tiempos el foro donde sigamos hablando de estos temas como esta mañana. Yo quiero darle las gracias a Julián Salas que fue, bueno, es una persona que nos enseñó muchísimo sobre la industrialización abierta. Tiene un currículum brillante no solo en la industrialización, en el mundo más desarrollado europeo, sino también en la industrialización en América y me parece fundamental que hoy nos cuente pues un poco, como decía antes, su vida porque ha marcado pues un itinerario impecable en esta materia. Nada más. Muchas gracias. A continuación toma la palabra Antonio Burgueño, presidente del Comité de Construcción de la Asociación Española de Calidad. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes por asistir y atender a esta jornada. Gracias por supuesto al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja por ejercer de anfitriones y por su hospitalidad proverbial y que tanto aprovechamos todos. A la AEC por la organización de la jornada, en concreto a nuestro comité por la misma. Y bueno, pues lo que vamos a hacer esta mañana es contarles de alguna manera los trabajos que dentro en el seno del Comité de Construcción de la Asociación Española de la Calidad hemos desarrollado en la línea de difundir, promover, animar al proceso de industrialización en la construcción. Hemos desarrollado una serie de trabajos y al hilo de los trabajos hemos querido que compartiesen con nosotros sus experiencias ilustres e ilustradas personalidades en el mundo de la industrialización de la construcción, que es un proceso que, bueno, considero imparable, en el que estamos claramente inmersos, pero que sí que conviene animar y promover. No me he podido resistir, he encontrado un texto que me ha encantado. Me van a perdonar que les lea, sé que esto de leer desde aquí es verdaderamente tedioso, con lo cual, pues es breve, intentaré hacerlo lo más ligero posible. Pero sí me gustaría que oyesen las palabras, a ver si les suenan. Dice, la industrialización de los procesos de construcción depende de los materiales. Nuestra primera preocupación, pues, debe ser encontrar un nuevo material de construcción. Nuestros técnicos deben y pueden inventar un material apto para ser producido y trabajado industrialmente, y que sea aislante de la humedad, del calor y del ruido. Debe ser un material ligero, pero no solo que permita, sino que exija una producción industrial. Todas sus piezas deben hacerse en fábrica, y el trabajo en obra debe consistir solo en el montaje, que requiere muy pocas horas, hombre. Esto reducirá muchísimo los costes de construcción. Entonces vendrá realmente la nueva arquitectura. Estoy convencido de que los medios tradicionales de construcción desaparecerán. Si alguien lamenta que la casa del futuro no sea hecha con trabajo manual, olvida que hace tiempo que a los automóviles no los fabrican los guarnicioneros. Bueno, este es un texto, oh sorpresa, de Mies van der Rohe, de hace 90 años. Lo escribí en 1924. Como ven, hemos avanzado tanto que prácticamente estamos en el mismo sitio que estábamos. Es decir, que no parece que hayamos evolucionado mucho. Yo estoy convencido de que la evolución empuja hacia ese sentido, pero sí conviene que nos esforcemos a…, bueno, pues, que seamos nosotros de los que empujamos. Yo creo que sí que hay un gran trabajo por hacer en este campo. Se dice que la inteligencia de la humanidad es una constante, pero como nos reproducimos a tal velocidad, pues, bueno, pues, a lo mejor es para preocuparse. Pero la conclusión de que la inteligencia sea una constante y nos repartamos la misma entre tantos más, probablemente sea que hay que hacer las cosas cada vez más sencillas, cada vez más fáciles. Y cada vez más sencillas y fáciles no significa cada vez peores. Significa simplemente que seamos capaces de hacerlas con menores recursos, con mayor eficiencia, con mayor calidad. De eso es de lo que vamos a hablar esta mañana.